Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Delia Pacheco, yo estoy certificada en el uso de servicios esenciales en doTERRA y bueno, pues les sigo contando sobre la maravilla de los productos que llegaron en el kit de la convención de doTERRA y ¿qué creen? Que uno de los sueños que más queríamos se volvió realidad y por fin crearon las toallitas para poder desinfectar cualquier área de un guard. La verdad es que a mí no me molestaba nada usar mis atomizadores para desinfectar todo y también viene una nueva pasta de dientes un guard que tiene una nueva fórmula, es muchísimo, la sentí más fresca que la anterior, la verdad es de que te deja un aliento muy fresco y dice que tiene un aclarador especial y acuérdense que la ventaja de nuestros productos de doTERRA es que estamos usando algo que está totalmente natural pero hay un químico muy feo que se utiliza en las pastas dentales que son muy malas especialmente para las mujeres en nuestras hormonas. Y bueno, les platicaba de esas toallitas que la verdad para mí es de lo mejor que hicieron porque yo tengo un bebé, como les he dicho, yo tengo un bebé, entonces realmente es muy práctico nosotras como mamás tener estas toallitas desinfectantes porque son perfectas cuando vas al restaurante, limpias ahí la sillita donde se va a sentar el bebé, la mesa, limpiar el área y nunca es lo mismo echar el spray y limpiarlo con una servilleta que usar esto, esto aparte de que está súper práctico lo puede traerlo en la bolsa y no solamente sirve para desinfectar mesas, sirve para que desinfectes tu celular, para que desinfectes los apagadores de las puertas porque a veces esas cosas de que todo mundo agarra están bastante contaminadas, entonces no es lo mismo estar chorreando con el spray verdad y esto está súper práctico, entonces para las manijas de las puertas, los celulares, los apagadores, la mesa donde te vas a sentar, el teclado de la computadora que a veces está hasta más contaminado que otras partes que te imaginas, realmente esto para mí es una de las mejores cosas que salieron en la convención, yo ya la voy a tener agregada mi orden cada mes porque esto para las mamás es algo súper práctico, mil veces mejor que utilizar pues los viejos productos que dañan la salud, sobre todo si estás en un proceso de empezar a quitar todo lo contaminante por lo saludable y por lo que es este natural, pues esto está perfecto, ajá, 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 ok, y otra cosa que les voy a platicar perfecta de un guard que vino de la convención, independientemente de estos dos productos geniales, al igual que llegó la cajita, esta bolsita que es del estado de ánimo y ya también va a haber una cajita, ya está, a partir del primero de octubre ya se puede adquirir, que es de los productos de un guard, eso me encantó porque no sé si ustedes sepan pero hubo un desabasto de los productos de un guard que estuvo feo, estaban agotados en varios países, ¿por qué? por la misma situación que estamos viviendo hoy en día, entonces doTERRA me encanta porque ellos siempre piensan todo por adelantado, entonces crearon esos pequeños kits que valen creo 60 pbs o 75, honestamente no tengo el dato exacto, solo les puedo decir que estos kits traen variedad de productos, en la envoltura traen la descripción del uso de cada uno de los productos y si se te olvida en tu LRP al siguiente mes te mandan productos de un guard pero todos diferentes, son tres modelos diferentes, el primer mes llega el 1, el 2 y así como aquí se ve en la miren, aquí se ve como kit de mente y modo número 1, en este caso va a ser un guard 1, un guard 2, un guard 3 entonces está genial porque si se nos olvida pues ya tenemos ahí variedad de productos eso me encantó, también tenemos la opción de agregarle a nuestro paquetito con precio reducido otros artículos de un guard o de los suplementos que son geniales, son geniales los suplementos, sobre todo las cápsulas de un guard, las perlitas de un guard que se pueden tomar diariamente, están los niños algunas mezclas que puedes agregar que también son como versión touch de un guard les voy a confesar algo, cuando yo he conocido Terra y olí el aceite de un guard, no me gustó, no me gustó nada o sea, yo dije huele muy fuerte, huele muy feíto, no sé si sería la canela que se me hizo muy fuerte pero después de ver todos los beneficios a la salud, como fortalece nuestro sistema inmune como nos ayuda a mantenernos saludables, que no te contagie nadie de nada, una tranquilidad créanme que ahora hasta me huele delicioso, lo pongo en el difusor y es otra mi percepción pero bueno, los invito a que agreguen estos paquetitos, están muy buenos, les voy a poner aquí las fotos y lo mejor de todo es que se van variando, entonces eso está perfecto este año hablaron en la convención de un guard, se hicieron muchos estudios nuevos, innovadores y se descubrieron tantos beneficios a la salud desafortunadamente a veces no podemos decir en los videos todo, todo lo, todo como nos ayudan internamente sin embargo, cuando empezamos a usarlos de manera cotidiana para prevenir porque uno tiene que ir de cualquier manera a sus citas médicas cada año o cada que te toque sin embargo, es muy bonito ir y que te digan, no, pues todo está muy bien, señora, señor, usted está saludable nos vamos al siguiente año y créanme que eso se puede lograr estando cotidianamente, utilizando las cosas naturales, comiendo bien haciendo un cambio de vida, pero sobre todo utilizando los productos correctos sin químicos, sin conservadores, sin cosas malas agregadas este, y utilizando nuestras vitaminas, etc. pues bueno, sin más ni más, espero que este pequeño video les haya gustado estoy feliz con mis toallitas de un guard, se las recomiendo y que tengan muy bonito día, que Dios los bendiga y no olviden dejar su like